El Delfín Sporting Club, mayormente conocido en Ecuador como Delfín, fue la temporada pasada, en 2017, el equipo revelación del campeonato ecuatoriano de la Serie A. En una extraordinaria campaña, se proclamó campeón de la primera etapa del campeonato, lo que dio derecho a disputar la final contra el Emelec, que perdió en una doble final, lo que le valió llevarse el subcampeonato de Ecuador. El club tiene su sede en la ciudad costera de Manta, en Ecuador. Fue fundado el 1 de marzo de 1989. En la actualidad el club juega sus partidos de local en el Estadio Hockey, de propiedad Múnich Pahl, el cual tiene una capacidad para 17.834 personas. La historia del Delfín comienza de forma prometedora en 1989, logrando el campeonato de la Serie B, y consigue el ascenso a la Serie A en su primer año de existencia. En los años sucesivos mantiene dignamente su permanencia y haciéndose un nombre entre los grandes de la liga ecuatoriana. Delfín logró mantenerse en la máxima categoría hasta 1995, ganándose el apodo del ídolo de Manta, por ser el más representativo de aquella ciudad ecuatoriana. En 1995 no puede evitar el descenso, regresando tres años más tarde en 1998. Tras seis temporadas consecutivas en la Serie B desde 2002, en 2007 alcanza su peor momento, al descender a la tercera categoría, donde pasa seis largos años, hasta 2013, año que logra volver a la Serie B. En 2015 vive otro momento histórico, al proclamarse campeón de la Serie B, y volver a la Serie A, tras 14 años de ausencia. Gracias a su subcampeonato en 2017, el Delfín se clasificó para participar en su primera Copa Libertadores en 2018, todo un éxito, en la joven historia del cetáceo. El ídolo de Manta quedó encuadrado en el grupo B de la Libertadores, con clubes de mucho renombre como el Colo Colo chileno, el Atlético Nacional de Colombia y el Bolívar de Bolivia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.